¡Suscríbete! Bueno, a lo mejor lo había hecho antes o después, no lo sabemos. En ese momento pasó de largo Mourinho. El caso es que ayer se reunió la Florinata de los banquillos europeos. ¿Qué pasó en esa reunión de Nihon? Pues nada. Nihon, Suiza y Foro de Entrenadores de la UEFA. Caras conocidas, muy conocidas y como en todos estos actos en el que se ven muchas caras conocidas, siempre hay aquellos que se reencuentran con ganas y cosas que contarse y otros que no lo hacen con tantas. Zinedine Zidane se estrenaba en esto de las reuniones de la UEFA. Era uno de los focos claros de todas las miradas. El abrazo más caluroso lo protagonizaría, el mismo Zidane con Carleto. Y el no abrazo, y por tanto, menos caluroso sería con Mourinho. Inexistente. Ni una mirada. Zizou tenía los ojos puestos en Ancelotti, para tirarse a sus brazos. Pero con abrazos, sin abrazos o miradas, ahí estaban Zinedine, el Mourinho que pasó de largo y Ancelotti atendiendo las historias que les contaba Lely. Aunque, ojo, falta uno en la foto. También ex-entrenador del Madrid y que estaba en el foro, Benítez, que pude que estuviese hablando con Colina, Emery y Luis Enrique. Los dos últimos ya habían intercambiado palabras largo y tendido. Además, el entrenador Blaugrana estuvo en las reuniones codo con codo como Mourinho. El mismo que pasó de Zidane, pero con el que luego hablaba. Y el mismo que a pesar de no estrechar la mano con Zizou, sí lo haría con Ancelotti, Alegri y el señor Ferguso, con el que charló de algo divertido. Una ausencia importante, Diego, Pablo y Simeone. El cholo no estuvo y por tanto no salió la foto. Una foto con una colocación tal que así. Benítez y Zidane, a los que no se vio juntos en polos opuestos. Sin embargo, Benítez y Mourinho, a los que tampoco se les vio juntos, estaban bastante pegados. Igual que Zidane y Ancelotti, Omo y Ferguso. En medio de todo este lío, Luis Enrique. En el centro. La foto en la que se saludasen, o no, posaron todos juntos. ¡Gracias!